ya tenía algunos años bueno no es algo que para mí sea muy cotidiano verlo todos los días qué cosa un bonito ejemplar como es este pointer station wagon 2001 mis amigos como están aquí el cazador reportándose mis cazadores mis cazadoras todos mis nostálgicos toda mi gente que siempre me acompaña y me sigue en este canal para mis apasionados y sobre todo todos los que estamos locos por estos nuevos clásicos bienvenidos a un vídeo más aquí de cazadores de clásicos su casa su canal amigo empezamos con este ejemplar 2001 2021 20 años y miren qué excelente estado de conservación de este ejemplar único propietario y miren qué qué buenas condiciones de ejemplar por ahí un amigo un cazador aliado me comentó tengo este ejemplar lo quisiera compartir en tu canal pero a lo mejor no es algo tan tan clásico o antiguo como para que tú lo compartas en cazadores de clásicos no te preocupes amigo tú tráetelo mi gente es muy leal es muy leña y sobre todo sabe apreciar el buen trato de un ejemplar como que es un pointer y una razón más estoy seguro que en este vídeo mucho nostálgico y mucha gente le va a traer buenos recuerdos porque en su vida en el trayecto de su vida estoy seguro que por ahí se le atravesó algún pointer y fue un vehículo aliado en su momento porque porque había la versión dos puertas cuatro puertas pickup guayín que se está la station wagon y sobre todo un gran turismo era un vehículo muy aliado para el trabajo de las familias mexicanas estoy seguro que en muchas familias hubo un pointer yo en especial tuve uno en su momento y claro que me dio servicio y batalla en su momento como no han pasado 20 años miren la pintura original muy elegante así en guayín con su súper canastilla en la parte de arriba rines de lujo de aluminio de este ejemplar vamos a verlo a detalle vamos a ver su carrocería sus luces traseras como siempre les digo los stops las micas miren qué completas están su porta placa a ambos y los conserva la agencia ávila camacho la publicidad decía miren y conserva y su calcomanía obviamente la agencia del caballito desempañador limpiador trasero miren simplemente la numeración eran siete dígitos todavía ahorita ya son ocho dígitos como les digo han pasado 20 años estos vehículos no se consideran ok estoy de acuerdo todavía un vehículo antiguo le faltan por lo menos unos 10 años más para que cumpla 30 años y sea algo más interesante pero también vamos tomando en cuenta que ya no es un vehículo seminuevo está muy lejos de ser un vehículo seminuevo porque simplemente tiene 20 años y miren su estado de conservación tú tráetelo lo vamos a compartir porque estoy seguro que va a llamar la atención este bonito ejemplar sobre todo para su comercialización que es la idea de este vídeo en este canal identificador miren que completa está la calcomanía del identificador vehículo importado legalmente en la república mexicana si estos eran brasileños eran brasileños y se importaban aquí a este país y eran distribuidos por los concesionarios volkswagen de méxico la primera generación tomando el tema no era mucho de mi agrado el primer pointer que se vendió en méxico para mí no era mucho de mi agrado ya cuando sale esta línea ya era muy similar al jetta si no tenías para un jetta no hay problema te comprabas un pointer y no te quedabas corto de vehículo porque eran vehículos muy nobles y de batalla y sobre todo bonitos miren ese frente eran como un jetta en pequeño por cierto trae sus micas originales sus faros originales y vean ni siquiera están quemados por el sol su parrilla la moldura de su defensa las rejillas y el spoiler en muy buen estado de conservación los espejos pintados al color de la carrocería 130 mil pesos viene valor factura hace 20 años era una muy buena lana simplemente vean los vehículos y ahorita no te ofrecen tantas cosas como las ofrecía este ejemplar en su momento todos sus cristales marcados miren con el bin de seguridad y obviamente con la garantía volkswagen vamos a ver el interior miren el panel de la puerta que completo con el detalle de esa tela con un dibujo muy agradable era un velour muy fino muy suave y de muy buena calidad miren 20 años y vean el velour que completo está el asiento era de altura está su palanca de butaca y por recaro muy anatómico y por cierto miren cuando los asientos son muy muy anatómicos esto tiende a vencerse mucho o a desgastarse esa parte de aquí y si se fijan miren está en muy buen estado de conservación toda la tapicería miren aprovechando quedamos aquí vamos echando un vistazo a la puerta de atrás perdón a la parte de atrás ahí está la puerta los asientos ni siquiera el color es muy claro y ni siquiera están sucios ni siquiera están sucios ni siquiera tienen una quemadura de cigarro creo que es algo que le dan punto y mérito a este interior hasta la parte de atrás nada de plástico pura tela puro velour y una vez miren todos sus empaques ni siquiera están resecos aquí trae su sticker su calcomanía que le ponían donde apuntaban el próximo servicio el kilometraje muy bajo por cierto bueno muy aceptable 128 mil kilómetros 20 años dividamos estamos hablando que tiene más o menos seis mil kilómetros por año por decirlo así este ejemplar único propietario factura de agencia endosada en blanco para que tú seas el segundo propietario cosas que a mucha gente le gusta eso voltear la factura y que no tenga un solo endoso que tú seas el segundo dueño la segunda mano de este ejemplar está su panel de los cristales eléctricos todos desempañador trasero seguridad cristal de perdón este estéreo digital toca cintas que era lo que se usaba en aquellos años aire acondicionado transmisión cinco velocidades quien conoce un punto no me dejará mentir que esta transmisión era una mantequilla era muy suavecita cinco velocidades un motor 1800 105 caballos ya te defendías en cualquier autopista su carnet de servicio manual de instrucciones de propietario 20 21 todo pagado espejos eléctricos su alfombra la esquina piense conserva su duplicado de llave aquí lo tengo en la mano los dos este es el duplicado como pueden ver mil nueve citó y esta es la llave que se utilizó durante todos estos años pero conserva sus dos juegos de llaves cosa que mucha gente también me lo toma mucho en cuenta esta su carcomanilla de alarma vamos a ver la parte de trasera gracias por acompañarme en un vídeo más de cazadores de clásicos quédense porque este fin de semana estoy seguro que les voy a traer cosas muy interesantes cosas a los que los tengo acostumbrados a ver aquí en cazadores de clásicos ahí va saliendo ese bochito como pueden ver ahorita también me dijo oye yo tengo un bocho que está muy bonito y muy completo lo quiero comercializar y lo quiero compartir en tu canal ya estoy aquí compadre sácalo sácalo y ahorita lo grabamos de una vez miren trae sus bases de amortiguadores originales volkswagen el empaque miren qué amplitud esa bolsa es para guardar estas barras del porta equipaje su luz de cajuela o porta equipaje el extinguidor miren hasta su etiqueta trae muy completo y en su esquina en su lugar miren el piso de la parte de atrás que completo la tapa de la llanta de refacción la madera no está roto así se hizo por tantos años traían pirelli miren se hizo blanco por tanto tiempo para estar guardada y en su lugar y nueva mientras estas partes todos sus plásticos y ya por último para despedirnos vamos a ver ese motor vamos a iniciar echando a volar esa máquina el gti 3 a 120 o 125 caballos era 2.0 litros eran muy ágiles y no pesaban autos muy ligeritos ni ningún testigo le prende bajamos solamente es del freno de mano se lo volvemos a poner ni siquiera le prende un solo testigo si les comento le forraron el volante en piel no sé ya lo comenté a veces se me olvide los vuelvo a decir cosas en este vídeo chulada vamos a ver el motor ya listo va ahorita ya andamos aquí en esto esto que siempre les comparto la guata miren para aislar el calor del motor y miren que completo todos sus botones ni siquiera está sucio ni siquiera está rasgado caído o deteriorado por tanto tiempo sus bases de amortiguador recuperador de agua su pequeño radiador su motor 1800 vean todas sus paredes completos toda su tornillería nunca violado nunca removido como les digo ni siquiera los faros han sido cambiados en algún momento cosa que para mí esto le da mucho más valor esta calcomanía aquí miren como pueden ver volkswagen de brasil saludos este es brasileño fabricado allá durante muchos años el pointer fue un vehículo fue un vehículo aliado aquí en méxico ahí pongan en comentarios sus recuerdos quien tuvo un pointer porque estoy seguro que muy buenas hazañas y muy buenas experiencias en este vehículo era un vehículo del pueblo es más estos vehículos fueron los que fueron haciendo a un lado el volkswagen sedán porque por poca lana más ya te comprabas un pointer ya vehículos de radiador enfriados por agua que bueno el enfriado por aire era muy noble pero la gente ya los veía como vehículos más completos ya no querían tener el bochito el volkswagen sedán la gente quería algo nuevo algo diferente y empezaban por una una lana un poco más compraban pointer dos cuatro puertas guayín pick up y gti todas las versiones para todos los gustos mis amigos me despido espero que les haya gustado este vídeo de este bonito ejemplar el color muy elegante ya se los había mencionado buena línea buena figura de este guayín este station wagon 2001 ya muy raro verlo circular en la calle en estas condiciones por ahí ves todavía muchos pointer que siguen en el campo de batalla dinosaurios que se resisten a extinguirse y este miren en muy buen estado de conservación chulada único propietario seis mil kilómetros por año pintura original escuchen su motor como relojito suizo como siempre les digo acompáñenme este fin de semana porque estoy seguro que nos vamos a divertir es jueves y empezamos hasta luego